El pleno extraordinario convocado para el día de hoy, 27 de junio del 2019, con el siguiente orden del día, en el punto número 1, composición de los grupos políticos y sus portavoces. Bueno, pues recibisteis ya el informe, junto con la documentación, y esos son los grupos políticos que habéis presentado y se han aceptado todos, así que, con sus portavoces y tal, entonces... O sea, eso es dar a... Sí, dar a informar. Informar, ¿vale? ¿Tenéis algo que decir? ¿No? ¿No? ¿Lica? Ok, vale. En el punto número 2, aprobación de la modificación presupuestaria 7, garra 2019. Bueno, pues se repone esta modificación presupuestaria para suplementar las partidas referentes a la retribución de los miembros de la corporación. Y, bueno, tenéis el expediente y ya habéis recibido todo. ¿Algo que decir? Sí, es una cuestión de orden, ¿no? Estamos... Se pretende o se pone para su aprobación una modificación de crédito, añadir un suplemento en base a una asistencia a órganos colegiados y a Junta de Gobierno y comisiones y demás. Pero primero tendría que ser al revés, ¿no? ¿No? Aprobar las partidas que se va a cobrar, quién va a ser, cómo, y después aprobar la modificación presupuestaria, entiendo yo, ¿no? No, las partidas ya están creadas, lo que pasa es que se necesita una suplementación para luego los acuerdos, para que luego los acuerdos se puedan tomar. Alguna, o sea. Vale, pero entonces... O sea, al revés, ¿no? Sí, quiero decir, las partidas ya están creadas, entonces habría que añadirle un poco más. Pero no sabemos ese cuánto más hasta que no se apruebe el punto de las... El cuánto más depende es en el expediente de modificación de... Sí, pero primero habrá que aprobar, entiendo yo, cuánto más va a ser en base a lo que dentro de la comisión del punto... De la compensación del punto 8, la compensación de asistencia a concejales y compensación a alcaldía, debería ser aprobarlo tras aprobar la compensación de asistencia a concejales y la compensación de alcaldía. No, tiene que ser... Primero tiene que haber partida y luego ya decidir si sí o no y si sobra o no se aprueba ese punto ya se modificaría de nuevo. Vale, vale. Para que pueda haber... Yo personalmente lo entendía de forma diferente. ¿Algo más, Paola? No. Sí, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esta modificación, puesto que no estamos de acuerdo ni con la subida de las dietas ni con la subida del salario del alcalde. Creemos que nuestro compromiso era el contrario, era bajar el sueldo del alcalde y reducir las dietas, con lo cual pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esta modificación presupuestaria. Vale, pues nosotros sí estamos de acuerdo porque así lo hemos planteado. Yo puedo hablar. Tenías que haber hablado antes, pero bueno, habla. Bueno, respecto a esto que decir del aumento de dietas, yo quiero recalcar unos datos curiosos que he encontrado. Un alcalde liberado 36.000 euros, un teniente alcalde liberado 36.000 euros, un concejal liberado 36.000 euros y las lecciones de Bildu en materia de sueldos y salarios me parece que ninguna. Todo esto se hace en el Baztán, que sí, que el Baztán tiene 7.000 habitantes, Orcorín tiene 4.000, pero ni en localidades de 10.000 habitantes tienen lo que Bildu tiene allá. Me parece que no han hecho ningún tipo de asamblea como hicisteis vosotros y creo que falta de transparencia de nuestros compañeros tampoco. Nosotros nos hemos comprometido con nuestros vecinos a construir el pueblo mejor y de aquí a cuatro años la ciudadanía verá si es así o lo hemos hecho bien o mal. Si consideráis que la dedicación en el Ayuntamiento como concejales no merece retribución ninguna, podéis rechazarla, que no pasa nada. Y nosotros apostamos por la igualdad y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda dedicarse a la política municipal. Con la igualdad es facilitar la conciliación y reconocer el tiempo invertido en este caso porque creo que ningún concejal, ¿qué pasa? Que un concejal solo puede ser un funcionario, un adinerado que pueda permitirse el lujo de estar en la política. Creo que podemos estar cualquiera y deberíamos estar cualquiera. Por alusiones, pido la palabra, por favor. Lo primero, yo no voy a hablar del izondo, te voy a hablar de datos de la comarca de Pamplona, que creo que son los que más podemos comparar. El alcalde de Berriozar, nada más llegar, se bajó el sueldo. Su sueldo en estos momentos son 27.500 euros en una población que nos dobla a la población, con lo cual creo que es bastante. A Sirón se bajó el sueldo en Pamplona y cobraba 63.000 euros, poco más de lo que quiere cobrar nuestro alcalde aquí. En Burlada cobran 31.500 euros cuando es una población de 19.000 habitantes. En Marañáen andan por los 39 cuando tiene 20.000 habitantes. En Sangüesa cobran, que es la población más cercana a nuestra población, puesto que tiene 5.000 habitantes, cobran 22.500 euros. Y no hablemos de dietas, porque si de dietas vamos a hablar, ¿me podéis explicar, por favor, por qué esa Junta de Gobierno que queréis crear va a cobrar más dietas cuando en el resto de todos los ayuntamientos de Navarra las dietas de la Junta de Gobierno son inferiores a las dietas del Pleno o a las dietas de cualquier otra comisión? Bueno, pues ahora voy a hablar yo. Hasta ahora no he ido a hablar, pero ahora voy a hablar. Vamos a ver. Hace ocho años lo primero que hizo este alcalde fue reducir su asignación al 50% de las dietas que cobraba el anterior alcalde. Eso es lo primero, de mutuo propio. Eso es lo primero que hizo. El salario que cobra este alcalde es el mismo que cobraba el señor alcalde que estaba hace 10 o 12 años que cobraba en la fábrica. O sea, a Casimiro en su día se le asignó, o el Pleno le asignó el salario que cobraba en la fábrica hace 20 años. Ese salario se complementaba con unas dietas de representación. Yo cuando entré reduje al 50%. Hace cuatro años, eso hace ocho años, hace cuatro años a petición vuestra, esos 150 euros que daban como asignación por cuestiones de representación se introdujeron en el salario, en la nómina, para que no hubiera esos 150 euros de dietas por representación. Yo así lo asumí y así lo hice. Y así se hizo. Que un alcalde cobre 2.000 euros en un pueblo, de 4.000 a 20, yo no sé si es mucho o es poco. Yo siempre hago la misma comparación. ¿Qué cobra un encargado en una industria de la... que tenemos aquí colindantes? Que alguien me saque un salario y lo comparamos. Y comparamos la responsabilidad, y comparamos el trabajo, y comparamos la dedicación. Si queréis, lo hacemos ahora mismo. No tengo mucho más que decir. Cuando llegue el punto de la dedicación exclusiva del alcalde y de las retribuciones, hablaré de algo más. Pasamos a votar, si os parece. Votos a favor de la aprobación de la modificación presupuestaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votos a favor 6. Votos en contra. Abstenciones. Vale. Si os parece bien, a todas y a todos, pasamos al punto número 3, que es establecimiento de la periodicidad de las sesiones plenarias y comisiones informativas. Pues, habéis solicitado la propuesta de la alcaldía. Y, por otra parte, y por otra parte, Bildu ha presentado una enmienda y procedo a leer otra. Al punto primero, establecer las sesiones ordinarias del pleno de la corporación, que tendrán lugar el tercer viernes no festivo de cada mes a las 6 y media de la tarde, en el salón de sesiones del ayuntamiento o en el lugar habilitado al efecto. Esa es la enmienda. Habla de... ¿Vamos tratando una a una o...? ¿Sí? ¿O tenéis también de pleno? Una es el punto 3 este. ¿Habla de eso de los plenos? Sí. ¿Cuándo queráis? No, no, una enmienda no. Una enmienda es una enmienda, al punto. Las mociones son... ¿Se vota la urgencia las enmiendas? Bueno, nosotros nos habíamos comprometido con nuestros votantes y con el pueblo a que los plenos fueran por la tarde, porque muchos de nuestros vecinos nos han pedido que, por favor, los plenos fueran por la tarde para poder asistir a los mismos, porque muchísima gente que trabaja de mañana no puede asistir. Además, creemos que el viernes es el mejor día, porque mucha gente que trabaja mañana y tarde, los viernes a la tarde, suele tener festa. Con lo cual sería una manera de que nuestros vecinos pudieran acudir a la misma. Además, muchos de los aquí presentes trabajamos y creemos que, como bien ha dicho antes Paula, no tenemos por qué ser millonarios ni no asalariados para venir al pleno, ni nuestra empresa tiene por qué cargar con lo que supone venir al pleno. Entonces, consideramos que es muchísimo mejor hacer los plenos a la tarde. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Erika? Bueno, el tema de los plenos, a mí personalmente sí que me parece que hacerlos en un horario que fomente un poco la asistencia y el que al resto de personas que estamos aquí sentadas en la mesa nos pueda facilitar. Los compañeros de Bildu habéis presentado una enmienda, yo propongo, yo hago otra enmienda en voz, el que sea un mes por la mañana y un mes por la tarde, pues para dar también facilidad a las personas que trabajan a turnos y el día, pues me parece correcto que pueda seguir siendo el jueves o el viernes me da exactamente igual. Pero eso que sea un mes por la mañana y otro mes por la tarde. Vale, si os parece, primero a la hora de votar votamos la de los compañeros y compañeras de Bildu y luego la tuya, ¿vale? ¿Vosotros queréis decir algo? Yo sí. Voy a ejercer un poco de portavoz. Como al final las enmiendas se ponen en el momento del problema, pues lo tenemos que tratar un poco así como a matar cuchillo o a saltar caballo. Cuando nosotros hacemos esta propuesta es porque entendemos que es lo mejor. Eso es así de claro. Vuelvo a ratificar lo mismo que dije la otra vez. Entendemos que el hacer los plenos en la mañana es muy beneficioso para esta corporación porque tenemos a todos los técnicos y técnicas del ayuntamiento dispuestos para cualquier tipo de asesoramiento. Cosa que a las tardes, a no ser que fuera algo muy concreto, muy específico, muy urgente, pues habría que llamar a los técnicos de las técnicas para que pudieran estar en esto. De esta manera tenemos a técnicos y técnicas dispuestos que están a nuestra disposición. Lo de que los trabajos, que si la legislación, tanto que nos gustan las normativas en legislación, estipula unas condicionantes para que los concejales y concejalas puedan ausentarse de sus puestos de trabajo. Eso es así. Estipula la normativa y cualquiera de nosotros y nosotras nos podemos acoger a eso si trabajamos. O sea que nosotros seguimos manteniendo nuestra postura, nos parece que la legislatura pasada funcionó bien. Cuando se pone un pleno a la tarde, los que trabajan de tarde no pueden ir. Cuando se pone a la mañana, los de la mañana tampoco pueden ir. Ponemos a disposición de todo el vecindario el pleno grabado en la página web. Hasta ahora creo que habéis estado vosotros también grabando, o seguís grabando los plenos. Bueno, más transparencia y más cercanía que esa. Tenemos que acordarnos también de que los vecinos y vecinas en los plenos no pueden participar. No pueden participar activamente, sí que pueden estar como público. Entonces nosotros mantendremos nuestra propuesta. Nosotros solo queríamos decir que la participación de los técnicos en los plenos no es obligatoria. Se supone que el trabajo en el pleno debería venir hecho. Si hay alguna cuestión que el técnico debe tratar, debería traerse antes y debería informarse al resto de los grupos. Con lo cual no vemos que esa sea ninguna razón para que los plenos no se hagan por la tarde. Y en cuanto a la participación ciudadana, creo que no es lo mismo ver un vídeo grabado que poder asistir al pleno. Y bueno, creo que la razón principal por la que no se quiere hacer los plenos por la tarde es porque no se quiere que los vecinos vengan. Bueno, pues es una creencia, una opinión personal tuya, muy subjetiva. Bueno, los demás pensamos otras cosas. Entonces, pasamos a votar. ¿Votos a favor del establecimiento de la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno municipal? ¿Votos a favor de la enmienda de los compañeros de Bildu? Perdonaré. A favor, cuatro. ¿En contra? Seis. Abstenciones. Pues pasamos a votar la de Erika, ¿vale? Si os parece. ¿Quieres decir alguna cosita más, Erika? No, sin más, un poco ratificarme lo que he comentado antes, que es una forma, pues bueno, de dar facilidades a la gente que está trabajando a turnos, que vecinos y vecinas que trabajan a turnos, que puedan venir una por la mañana, otra por la tarde. Venga, pues votos a favor de la enmienda de Erika. Cinco. ¿Votos en contra? Seis. Seis. Vale. Pues ahora pasamos a votar el dictamen del establecimiento de la periodicidad de las sesiones plenarias. ¿Votos a favor del dictamen? Seis. ¿Votos en contra? Cinco. Vale. Muy bien. Pasamos al punto número cuatro. Constitución de la Junta de Gobierno. Aquí tenemos una cuestión previa. Consigamos, bueno, consigamos no. La legalidad, se ha incumplido la legalidad. No se puede añadir documentación o cambiar el orden del día una vez se nos ha comunicado. Por tanto, exigimos que se retire este punto del orden del día. Bueno, sí, fue una cuestión. Bueno, mía, que me confundí, realmente. Y, bueno, modificar el orden del día se va a hablar de la Junta de Gobierno local. El asunto va a ser el mismo y, bueno, pues sí. Pero el fondo cambia y la documentación cambia. Bueno, pues sí, si lo queréis, no sé, votad. Yo considero que por parte de la legalidad es correcto porque el asunto es el mismo y el fondo es el mismo realmente, que es la constitución de la Junta de Gobierno local. Si no consideráis que deba entrar, se deberá hacer otra sesión extraordinaria para hablar de este, porque es forma parte de la organización del pleno. No, pues lo mantenemos. Si quieren recurrir, que están en su derecho de poder recurrir. Nosotros lo recurriremos. Bueno, pues me parece perfecto. Venga, pues el punto número cuatro. Bueno, pues el punto número cuatro trata sobre la constitución de la Junta de Gobierno local. Y eso, se trataría de acordar si se crea o no y establecer las sesiones de la misma. Vale, ¿algo que decir? Sí, bueno, pues esto es una composición novedosa en este ayuntamiento. Entonces, pues bueno, ya hemos visto en la documentación interna, o sea, lo que habéis mandado y demás, en lo que venía en el anterior pleno, pues un poco las funciones que va a tener esta Junta. Entonces, pues sí que me gustaría saber, si se puede saber, qué personas la van a componer, van a ser los integrantes. Además de esas funciones, si va a tener otras. Y bueno, pues luego el tema de la periodicidad y unido un poco también al tema de... Pues creo que tienen que ser como máximo cuatro concejales, ¿no? Tres, el alcalde, cuatro. ¿Tienen que ser los tenientes de alcalde? Sí. Si no me equivoco. Al final es una delegación... Bueno, no es una cosa novedosa en Orcoyen, vosotros no lo habéis conocido, pero ya hubo en el 2007, ya existía Junta de Gobierno. Al final es una delegación de atribuciones mías a un ente donde hay mayor participación de otros concejales y concejaldas. O sea, es de alguna manera derivar determinadas decisiones en no personalizarlas en mí, sino que puedan participar otras personas, concejales y concejaldas en este caso. Vale, pues en este caso, viendo que la composición va a recaer exclusivamente en lo que son las tenientes de alcaldía, pues por mi parte... Es que tiene que ser así, perdón, no, no, puede ser como, si es una delegación, puede ser, entiendo yo, que como el alcalde quiera. Entonces, pues bueno, entiendo que no va a haber una representación equitativa de los grupos políticos que estamos aquí sentados en la mesa. Entonces, pues bueno, independientemente de que la documentación haya venido tarde, tiempo, forma y demás, que vosotros vayáis a recurrir, nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Pues eso, yo votaré que no para la constitución de esta Junta. Además, también, unido a los puntos siguientes, al octavo, creo que es el tema de la compensación de dietas, no me parece lógico que haya un... Que se esté cobrando más que por esta... que la Junta de Gobierno... Sí, la Junta de Gobierno local cobre por encima que lo que es el Pleno. Vale. ¿Algo, Paola? Chicas. Bueno, nosotros creemos que no es ni necesario ni obligatorio que Orgoyen tenga una Junta de Gobierno. Creemos que esta es una de las sesiones que hoy yo ha hecho Navarra Suma para mantener en el sillón, lo tenemos clarísimos. Además, como dice Erika, se va a cobrar más en la Junta de Gobierno que en el Pleno, cosa que no se da en ninguno de los pueblos en los que hemos mirado. Por lo cual, creemos que es una manera de repartirse más dietas. Encima excluyen a la lista más votada de la toma de decisiones, con lo cual todavía entendemos menos. Creemos que va a ser una manera de que haya muchísima menos transparencia, puesto que la Junta de Gobierno no es pública. Mientras que al Pleno puede asistir todo el mundo y es grabado. Las decisiones que se tomen ahí se van a tomar, sin que nadie las vea, sin que nadie diga nada. Y bueno, pues obviamente nosotros votaremos en contra. Eso de que nadie no diga nada, perdona que dude de eso. Porque si alguien dice algo aquí, sois vosotros cada vez que abrimos la boca. O sea, que supongo que las decisiones de la Junta de Gobierno se trasladarán, serán públicas y serán conocidas. O sea, que lo mismo que las resoluciones de alcaldía, supongo que luego podréis hacer algún tipo de fiscalización de las decisiones que se toman en la Junta de Gobierno. Por cierto, si se habla de la falta de transparencia, me gustaría que alguien me dijera si el Ayuntamiento de Pamplona, en la anterior legislatura, tenía falta de transparencia. Si el Ayuntamiento de Barañay, si el Ayuntamiento de Villavas, si el Ayuntamiento, etcétera, 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 gobernados por EH Bildu en esta comunidad foral, tenían Junta de Gobierno y ahora me venís a decir vosotros si tenían falta de transparencia o no. Perdón, esos Ayuntamientos están obligados a tener Junta de Gobierno. Perdona un momentico, Cristina. ¿Y por quién estaban conformados? Está abierta todo el mundo. Sí. Bueno, lo dicho. Nosotros lo vamos a mantener, como no puede ser de la manera. Cristina, por favor, cuando esté interviniendo yo, no me cortes. Aquí quedan las palabras. Si me la pides, yo te la doy, pero no me interrumpas. Está usted perdonada. ¿Quieres decir alguna cosa? Pasamos a votar, ¿vale? ¿Votos a favor del dictamen de la conformación de la Junta de Gobierno? Seis. ¿Votos en contra? Cinco. Pasamos al punto número cinco. Creación de comisiones informativas y funcionamiento y concejalías responsables. Sí, esto es una moción de alfandía con lo que se propone realmente sobre las comisiones. No, es un poco mantener lo que teníamos hasta ahora con la salvedad de que he propuesto la creación, lo dice por aquí, ¿no? De una comisión especial de Igualdad y Agenda 21, que me parece que son dos temas importantísimos y fundamentales en este ayuntamiento para poder dedicarles mucho más tiempo y mucho más esfuerzo para que las cosas se dinamicen, para que las cosas salgan adelante. Me parecía que era algo que deberíamos de hacer y yo creo que lo demás, las representaciones ya las tenéis ahí. Yo he ido delegando un poco las representaciones o nombrando a los representantes un poco de acorde con las concejalías que he ido luego a repartir, ¿no? Más o menos, ¿eh? No será al cien por cien. Pero bueno, lo de la concejalía, o sea, lo de la comisión de Igualdad y Agenda 21 me parecía muy importante y es un poco la novedad de organización que he planteado para el tema de las comisiones. ¿Algo que decir? Sí. Bueno, en relación al... pues un poco como continuas, ¿no? Pues el punto segundo, el punto primero, pues continuamos con lo que se estaba trabajando en la anterior legislatura, juntarnos los segundos plenos de cada... los segundos jueves de cada mes por la mañanica y trabajar, pues lo que deje fuera, lo que deje fuera o lo que nos deje fuera la Junta de Gobierno, entiendo yo. Después está el tema de la comisión de cuentas, pues bueno, está totalmente equilibrar y representada. Agenda 21 Igualdad también está representada, pero mi sorpresa es, en el punto cuarto, ¿no?, cuando se propone el nombramiento de los siguientes representantes de la corporación y los organismos, pues bueno, un poco el Partido Socialista pues queda fuera de todo, de cualquier tipo de propuesta de nombramiento en esos organismos externos, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos un poco una cuenta, ya sé que esto, pues bueno, no tiene ninguna relevancia, pero bueno, yo creo que para las personas de Orcoyen, las habitantes de Orcoyen, sí que la tienen, ¿no? Los resultados electorales arrojaron, pues tres concejales a Oillo, que es un 27%, no me como los picos, de representación. Perdón, un 26% de representación. La propuesta en el nombramiento equipara, pues un 27% del peso. Navarra Suma obtuvo un 23% de la representación municipal y en estas comisiones supone un 55% de los puestos, ¿no? Bildu obtuvo un 33% y se le reconoce, pues eso, un 18%, que serían los dos de la Orbe. Y nosotros que tenemos un 15%, pues se nos reconoce un 0% de Estado. Tenemos un 15% de votos, tenemos cero representación. Entonces, Alillo, que comentas, ¿no? Que estas concejalías, perdón, que estas representaciones van unidas al siguiente punto, que es el de que concejalías responsables has propuesto para cada grupo, pues no lo veo coherente en cuanto a que al Partido Socialista se le ha puesto aquí, en la Concejalía de Industria. Y, hombre, pues está el tema de la Junta de Compensación de Cruz Blanca, que es sector industrial y que va unida a la Concejalía de Industria, y lo lleva la compañera Paola, de Navarra Suma. Y luego está el tema de la conservación de Arazul y Orcoyín, que también tiene que ver con polígonos industriales, y también, pues eso, pues entonces, no lo veo coherente, ¿no? No veo coherente tanto el reparto como el qué. ¿Paola? ¿Sí? Sí, sin problema. Pues mira, la compañera Paola estaría dispuesta a accederte a lo de la Junta de Compensación del Cruz Blanca Industrial. Si lo quiere. ¿De cuestión de acceder a la CEDO porque tal? No, bueno, puede ser también que no lo haya pensado, ¿entiendes? Pero bueno, si ya está dispuesto, o lo hablamos, si queréis, a futuro. Creo que ese es el punto teniente del orden del día. Sí. Sí. ¿Cuál? El de las representaciones, sí. Se juntan, sí. Vale, vale. Pues si os parece, lo tratamos después, ¿vale? Es que está la documentación un poco, no sé, está... Sí. Están los informes... O los acuerdos un poco, pues, uno detrás de otro, bueno. Los compañeros de Bildu han presentado una enmienda la misma hora. Sí. Veamos. Enmiendas al punto número 5 sobre creaciones de comisiones informativas y funcionamiento y concejalías. Las enmiendas son, al punto primero, modificar la propuesta para que se realice en el segundo viernes no festivo del mes a las seis y media de la tarde. Segundo, al punto segundo, la composición que se plantea para la Comisión Especial de Cuentas incumple el principio de proporcionalidad de la representación del pleno al otorgar el mismo número de representantes a Unión de Izquierda de Orcoyen que a EH Bildu de Orcoyen. Por lo que se propone la siguiente composición de la Comisión Especial de Cuentas. El presidente, el alcalde y los vocales, dos representantes de EH Bildu de Orcoyen, un representante de Navarra Suma, un representante del PSN. Al punto tercero, por la importancia de los temas a trabajar proponemos que se cree una Comisión Especial de Igualdad y otra Comisión Especial de Agenda 21, que se reunirán el cuarto jueves cada dos meses de manera alterna a las nueve y media de la mañana, cambiándose al día siguiente laborable en caso de coincidir con festivo. Respecto a la formación de las mismas, proponemos que su composición sea presidente, el representante de EH Bildu de Orcoyen y los vocales, un representante de EH Bildu de Orcoyen, un representante de Unión de Izquierda de Orcoyen, un representante de Navarra Suma y un representante del PSN. ¿Feliz Greciago? Sí. Bueno, creemos que está claro que se incumple el artículo, puesto que dice que todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en estos órganos mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno, es decir, que deben tener una representación proporcional que no rompa nunca el equilibrio de fuerzas existentes en el Pleno, cosa que sí sucede en estas comisiones, puesto que el alcalde es miembro de UIO y entonces hay tres personas de UIO en las comisiones, con lo cual se está incumpliendo la legalidad. Luego creemos que hay demasiada gente en las comisiones, porque si queremos que realmente se trabaje poner un montón de gente en una comisión, pues para eso vamos directamente al Pleno. aparte que nos parece que el gasto para ayuntamiento es muchísimo menor, teniendo menos gente en la comisión y mucho más efectivo. Vale, ¿algo más? ¿Tenéis algo que decir en la enmienda de qué han propuesto los compañeros y compañeras de Bildu? Yo personalmente si me la pasáis, porque es que necesito visualizarla. ¿Algo que decir? Si no, me parece poder entre la propuesta de enmienda de Bildu. ¿Vosotros? Venga, pasamos a votar. Voto Safa. Habrá que votar una empresa enmienda, pero no habrá que votar una una. Bueno, habrá que votar como determinamos que hay que votar. Si hay una enmienda en tu número 5, que es la que acabo de leer, otra el 6 y otra el 7. No, digo que en la enmienda al punto 5 hay una al punto primero, otra al punto 5 y otra al punto 0. A ver, a ver cómo está. Y nos presentamos las siguientes enmiendas. Al punto primero al punto 1. Vale, venga, vamos a votar una una. ¿Votos a favor de la enmienda número 1? ¿Pero de uno? ¿Para la propuesta para que sea por las cadenas? Gracias. ¿Cinco? ¿En contra? 6. Al punto segundo, la composición que se planteaba la Comisión Especial de Cuentas. ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? ¿Habías votado tú? Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón. Como te he mirado y tenías la mano abajo. ¿Votos en contra? 6. En el punto número 3. Lo de las dos comisiones en vez de una. Eso de que sería más barato, pues habría que estudiarlo. Sí, porque se reunían cada dos meses. Si lo componemos. Pues a mí me parece que es una comisión lo suficientemente importante como para... Sí, pero haremos una... Por favor, Cristina, no me interrumpas. Perdón, perdón, perdón. Considero que es una comisión lo suficientemente importante como para que se tengan que reunir todos los meses, independientemente del tema que pueda... Hay dos, está en la agenda 21 y dos. ¿Ah, sí? Mucho más importante. Claro. Por eso la plantea así. Claro. Cristina. No sé, nosotros consideramos que si se va a hacer... Son dos temas completamente diferentes. Con gran importancia los dos, como dices. Pero creemos que ninguno de los dos tiene entidad suficiente como para que haya una reunión mensual en una población como Orcoyen. También consideramos que por propio funcionamiento de la comisión, si va a ser agenda 21 y igualdad, lo más probable es que se acaben tratando un mes un tema y otro mes otro tema. Con lo cual nos parece mucho más lógico que haya dos comisiones tratando cada dos meses un tema y que tengas tiempo para trabajar los temas, que tengas tiempos para llevarlos a cabo, que haya personas diferentes tratando cada tema. Porque puede haber alguien que sepa mucho de la agenda 21 pero no tiene por qué saber de igualdad y alguien que sepa mucho de igualdad no tiene por qué saber mucho de la agenda 21. Muy bien. Aparte de que la técnica de igualdad podría estar tranquilamente en la comisión de igualdad mientras no tiene por qué estar en la de la agenda 21. Vale. Eso de que la igualdad y la agenda 21 no tienen nada que ver, eso te lo habrás inventado tú, ¿no? Perdona, no me interrumpas. La igualdad es transversal. De hecho, el otro día un libro que se regaló en este salón de plenos trataba sobre el ecologismo y la igualdad. Y ahora me vienes a decir tú que no tiene nada que ver la agenda 21 con la igualdad. Bueno, lo de la igualdad tiene que ver con todo y más de lo que nos parece. Y tú que eres una persona que entiendo que eres especialista en igualdad, que me digas esas cosas, pues me choca. Pero bueno, el planteamiento está claro. Yo lo he considerado así y nosotros lo vamos a defender así. ¿Votos a favor de la enmienda al punto tercero? Cuatro. ¿Votos en contra? Tú, Erika, no nos votó, ¿no? ¿Votos en contra? Seis. ¿Abstenciones? Vale. Entonces, ahora pasamos en el punto número cinco a votar el dictamen de la comisión. El dictamen de la propuesta mía. Sí. Que sería la periodicidad de las comisiones, la formación de la comisión de igualdad y agenda 21. ¿Y qué más había? Las fiscalías responsables y luego el siguiente. O sea, ¿ahora qué vamos a votar? La creación de las comisiones, claro, porque las fiscalías responsables al final... Las fiscalías responsables es dar a conocer cuáles, ¿no? Cuáles son. O sea, ¿quieres darlas a conocer antes de que votemos? No, mejor. Bueno, el alcalde propone las siguientes concejalías. Como responsable de Cultura y Deporte, Sanidad y Servicios Sociales, a Paola Isa Barber. Como responsable de Euskera y Jardinería, Miguel Ángel Ruiz Langarica. Como responsable de Agricultura y Comunales, a Juan Manuel Viedma Tena. Como responsable de Juventud y Educación, Carolina García Pellejeros. Como responsable de Empleo y Comunicación y Escuela de Música, Jesús María Unzuehoz Cuelli. Como responsable de Urbanismo, Obras, Instalaciones y Festejos, Carlos Arrónit Loyola. Como responsable de Medio Ambiente y Montes, un o una representante de EH Bildu. Como representante de Vivienda y Suelo, un o una representante de EH Bildu. Como responsable de Economía, Hacienda, Patrimonio e Inventario, un o una representante de EH Bildu. Como responsable de Igualdad, un o una representante de EH Bildu. Y como responsable de Industria, a Erika Pérez Soria. Ya nos diréis exactamente qué personas queréis que estén en cada una de las concejalías. Entonces pasamos a votar en el punto número 5, las comisiones, la periodicidad y el resto del organismo. Yo quería hacer una consulta a la hora de... Bueno, pues cuando hemos recibido la documentación, nos ha sorprendido el que me hubieras propuesto como concejal responsable de Industria. Cuando no habíamos tenido ninguna conversación al efecto de esa responsabilidad. Entonces, pues bueno, yo tengo que valorar la implicación, tengo que valorar todo y ver. Vale. Bueno. Yo lo he hecho así porque el reglamento así me lo obliga y bueno, luego determinarás o determinaréis las concejalías que queréis asumir, otros igual no queréis, ¿no? Pues bueno, iréis, vais viendo como los compañeros y compañeras de EH Bildu pues que tendré que determinar. Yo he puesto un número porque no sabía qué persona queríais asignar a cada concejalía. Ya nos diréis, ¿eh? Entonces pasamos a votar. ¿Puedo pedir una palabra? A ver, nosotros dos cosas. Queremos que conste en acta que las comisiones no cumplen con la proporcionalidad que exige la ley. Y la segunda cosa es que nos parece que el reparto, bueno, que la distribución de las concejalías, pues como dijo el otro día una de mis compañeras, es un poco un disparate. No entendemos que Euskera no vaya con cultura, no entendemos que puede ser medio ambiente y monte si le quitas la agricultura, la jardinería y los comunales, pero bueno, solo para que conste en acta. Bueno, pues para que conste en acta también, al final estamos 11 concejales y concejalas, tengo que hacer una repartición lo más equitativa posible y es muy difícil, a no ser que me empiece a sacar concejalías de la manga, pues es que es muy difícil. Me las puedo inventar. De todas maneras, no sé, seguimos con el rollo de que hemos tenido durante estos ocho años. Yo encima he intentado tener la deferencia de ofrecer en la concejalía de igualdad y aún así, ¿todo os parece mal? He creado la comisión de Agenda 21 de Igualdad, os he ofrecido la concejalía de igualdad. Aún así, es que no os parece bien nada, es que esto es increíble, pero bueno, seguiremos en las mismas. Te recuerdo, Carlos, que os faltó... Te recuerdo, por favor, que no me interrumpas cuando estoy hablando. Pues, eh... Si queréis que sigamos en este... a través de esta senda, seguiremos. Vosotros no os preocupéis. Espera, que termine Cristina y luego hablas tú. Bueno, yo no voy a contestar a eso, solo voy a decir que ya os dijimos en el Pleno de Constitución que ni siquiera os quisisteis juntar con nosotros a una invitación que hicimos de juntarnos antes, con lo cual ahora no creo que seamos nosotros los que vamos en plan... Hubo unos cuantos mensajes de Alcaldía, incluso en el periódico, diciendo que hayamos hecho una oposición a saco durante ocho años. Creo que no ha sido así. Y si ahora queréis oposición, y habéis dicho en el periódico que será saco, será saco. Mira, ¿qué tienes que decir ahora? Pero bueno, no te preocupes, que nosotros ya estamos acostumbrados, como el burro al palo, tú no te preocupes. Sí, eh... Por aclarar una cosa que se ha dicho antes sobre la Comisión de Igualdad y la Agenda 21, que se hacen conjuntas. Bueno, yo creo que perfectamente puedes decir... Miguel Ángel, perdona, dale al micrófono, por favor. Se puede perfectísimamente determinar un tiempo para una y un tiempo para otra. Es decir, que precisamente la persona que está encargada, en el cívico, de llevar lo de igualdad, puede estar perfectamente en ese trozo de comisión, en ese pedazo, en esa parte, y luego, cuando llegue al tratamiento de la Agenda 21, puede marcharse. O sea, que el hecho es así. Y luego, sí, luego te digo otra cosa, que el año pasado prácticamente eran las mismas comisiones, prácticamente. Se ha añadido a Agenda 21, pero prácticamente eran las mismas y estaban en esta misma distribución. O sea, la sabía los que estaban fuera de educación, estaban comunales, etc. Lo que se ha dicho aquí estaba tal y como está ahora. Y por acabar ya rápidamente, tener que decir que, como siempre, Bildo, empieza las sesiones y empieza, parece ser, esta nueva legislatura mintiendo. Se dijo, se dijo, sí, lo he dicho y lo repito, se dijo en los medios de comunicación, de que se había intentado hablar con todos los grupos y que Navarra Suma había dicho, no había dicho nada. Ustedes nunca, nunca, que yo sepa, nunca, y demuéstrenmelo, jamás en la vida nos han dicho, oiga, queremos hablar. Nunca, 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 no lo tenemos. No está registrado en ningún sitio. Bueno, pues lo tendrán registrado donde quieran, pero no está. Y por lo tanto, por lo tanto, las cosas claritas, muy claras, eso que quede en constancia. El único que nos ha llamado a nosotros a hablar fue huyo, los únicos, y acudimos. Si ustedes nos hubiesen llamado, pues habríamos acudido posiblemente. Y si nos hubiesen llamado de otro sitio, habríamos acudido. ¿Por qué? Porque es bueno escuchar a todo el mundo, es bueno. Pero da la casualidad de que no nos han llamado. Y esto, que quede claro, ¿vale? Por alusiones, a ver, primero, yo no tengo, bueno, sí. ¿Quieres que diga a quién le mandamos el correo? ¿Me dais permiso? Vale, se le envió a Teresa Leyún, que era el contacto que teníamos de esto. A mí no me lo digas, no, no es que decir, eh. Bueno, hablo a todos, de manera concreta, y luego que aquí miro, no la acostumbre. Eso por un lado, con lo cual, si nos pasáis la información entre vosotros, ya es vuestro problema. Nosotros le mandamos el correo al contacto que teníamos de Navarra Suma o de UPN, en la anterior legislatura, y con la que solíamos intercambiar cuando hacía falta mensajes. Eso por un lado. No digas que os reunís con todo el mundo, porque en la anterior legislatura, tras haber concertado la reunión con Miguel Guerrero, Alfonso, llamasteis para decir que no nos iréis a reunir con nosotros. Y luego, sin más, eso por contestar. Y luego sí que quería que constease una cuestión de orden. El reglamento es claro sobre cómo se interviene, quién interviene, y en qué orden, qué turnos de palabra y todo. Entonces, igual que le pides a mi compañera que no te interrumpa, yo lo que pido, como concejal y al amparo del reglamento del premio de la legislación, es que se cumpla lo que habla. Entonces, ni tú cierras los debates, Carlos, sino tú, como alcalde, muy bien has dicho, lo que haces es ordenar el debate y hablar el portavoz. Que creo que en el primer punto se han nombrado de portavoces a Cristina, a Erika, a Paola y a Jesús María. Entonces, por favor, ya que te pones tan serio ahí y no me interrumpas. Ya, claro, la legislatura no se interrumpa todo esto a veces. Lo que pediría es, y vamos a decir así, pues que se hable en el orden que marca el reglamento y si se renuncia al primer turno de palabra, no tienes un segundo turno de palabra, salvo que se te aluda, entonces que se cumpla eso. Porque aquí parece que empezamos con la teoría de legislatura. Aquí nadie habla, hable a HILU y todos a contestar a HILU. Entonces, si queremos reglamento, queremos reglamento para todo. Pero bueno, que sepas que mi concepto de reglamento durante estos ocho años anteriores ha sido un poco abierto. O sea, te quiero decir, porque es que si no, no habría posibilidad de poder debatir, no habría posibilidad de poder contestar. O sea, si queréis que vayamos al reglamento, pues iremos al reglamento. Pero mi idea era ser un poco más... Pero bueno, no tengo ningún problema en ir al reglamento del régimen interno y aplicarlo. La mayor posibilidad es que se les permite hablar a los vecinos que se utiliza ese reglamento para no permitírseles hablar en el pleno. Muy bien, lo he recordado hace un rato, que es que no pueden intervenir. Entonces, nuestra protesta es que, o sea, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, que se necesita el reglamento para dar cabida a la mayor parte del espacio. No se quiere y encima lo utilizáis siempre cuando os conviene. Entonces, no, lo vamos a utilizar el reglamento para todo. No, no, pero eso nosotros lo utilizamos cuando nos conviene, igual que haces tú. No, no, pero por eso te digo que vamos a utilizarlo para todo. No, no, pero es que tú también lo utilizas cuando te conviene. Vamos a utilizarlo para todo, Carlos. Entonces, empezar a intervenir conforme marca el reglamento. El tiempo que os marca el reglamento, porque aquí estamos cansos de monólogos de 15 minutos. No, 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 que no os preocupéis, que lo vamos a utilizar. No, 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 no te preocupes que lo cronometraremos. Venga. Un minuto, señor Alcarte, para replicar a lo que ha dicho. Va a ser un minuto, señor Alcarte, a lo que ha dicho. Vamos a ver. Dice que avisó a Tere Leyún. Tere Leyún no iba en nuestra lista. Dice, es que no tengo otro nombre, no tengo otro dato. No tenemos otro contacto. Pues no tenemos otro contacto. Pues se busca, se busca y a mí se me ve por la calle constantemente. O sea, que eso de que no tenemos otro contacto, tararí que te vi. De eso nada. Y si resulta que se le dice a una persona que no viene en la lista y que está desligada totalmente, pues es su problema. No es nuestro problema. Si se me hubiese dicho a mí o a Paola, que es a quien debía habersele dicho, habríamos acudido sin lugar a dudas. O sea, no se han... Y luego otra cosa. Yo con Alfonso me reuní. Y más de una vez. Y más de una vez. Más de una vez. Bueno, vamos a votar, que esto se está derivando a unas conversaciones que no vienen a cuento. Vamos a votar lo que... El punto número 5. Votos a favor de la propuesta de la alcaldía del punto número 5. 6 votos en contra. 4 abstenciones. Si os parece bien, pasamos al punto número 6. Nombramiento de representantes de la corporación. Bueno, ya sea... Tenemos una cuestión previa. Nos gustaría saber por qué, a diferencia de la anterior legislatura, no se incluye la modificación del Consejo Inturgain, puesto que hay miembros que ya no son concejales, y también por qué no se nombra a los representantes de la comisión de personal. Estamos en la obligación de tener la comisión de personal. Es que para una comisión que no tiene... Se puede tratar en la informativa única también. Se puede tratar en la... No, por eso lo hicimos. Lo de Inturgain sí que lo hicimos porque se iba a proponer más adelante para la modificación de los cargos. Y la otra, pensábamos en introducirla en la comisión única, el tema. Porque al final es algo que no tiene mucho trabajo, que son temas puntuales que se podrían tratar en la comisión única. ¿Vale? De la posada, sí. Vale, vale. ¿Algo más? ¿Queréis decir algo sobre las representaciones? Yo creo que habéis hablado antes. Además, añadir que me gustaría saber si cada una de estas representaciones tiene alguna aparejada, alguna compensación económica. Que yo sepa no. Que la pague el ayuntamiento. No digo que las pague otra hora. Que yo sepa no. Otros. Sí, pues yo no sé si en la mancomunidad les pagarán algo. No, no, digo que salga de las horas del ayuntamiento. Que yo sepa no. Suena un poco de decirlo. Es decir lo mismo, ¿no? Que la parte proporcional de votos y demás no está representada en el transporte. ¿Algo más, Paula? ¿Pero eso? Uy, perdona, Cristina. ¿Una enmienda? Sí, perdón. Las siguientes enmiendas. Primera, respecto al Consejo Escolar del Colegio Zalar, proponemos modificarla para que la representante municipal sea María Inmaculada de Iribarra y Nurrizola, de E.H. Bilduercoyen. Segunda, respecto a los nombramientos de los representantes de la Escuela de Música, advertir que la propuesta incumple lo recogido en la ordenanza municipal de fomento a la igualdad respecto a la paridad, por lo que proponemos que los representantes municipales sean María Inmaculada de Iribarra y Nurrizola y Jesús Mario Unzú de Ozcoidi como representantes de las dos candidaturas más apoyadas por vecinos y vecinas. Bueno, solo eso, consideramos que al ser el colegio zalar un colegio en euskera, pues estaría bien que la persona representante del ayuntamiento supiera hablar en ese idioma, por eso proponemos a IMA, y bueno, el Consejo de la Escuela de Música, pues está claro, que para nosotros debería ser un hombre y una mujer. Muy brevemente, señor alcalde, llevo cuatro años, ayer tuve también una reunión, la última de este curso, nunca ha habido ningún problema en el zalar, ninguno, absolutamente, ni con el claustro, ni con las apimas, ni con nadie. No sé a qué viene esa petición. Perdón, lo siento, tengo que decirlo. No, no, perdona, pero no puedes interrumpir. Bueno, votos, o sea, vamos a nosotros, con el tema de la representación de Auzalar, sí que la vamos a mantener, pero con el voto, con la Escuela de Música, pues proponemos a Miguel Ángel y a IMA, en el Consejo Escolar de la Escuela de Música. ¿No? No, en el punto número uno, nosotros vamos a seguir manteniendo que Miguel Ángel sea el representante del Colegio Auzalar. Y en el punto número dos, que no tenemos problema en admitir la propuesta vuestra y que vaya Miguel Ángel y IMA. O sea, cedemos nuestro puesto a que vaya IMA, para cumplir el tema de la paridad. ¿Votamos la enmienda? Votamos, si os parece bien, la enmienda número uno, respecto al Consejo Escolar de la Escuela de la Escuela de Música, de la Escuela de Música, de la Escuela de Música, votos a favor de la enmienda de las compañeras y compañeros de H. Bildu. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos que votar las dos enmiendas y luego votar lo que resulte con las enmiendas, ¿no? ¿Votos a favor cuatro? ¿Votos en contra? ¿Seis? ¿Tú, Erika? ¿Has votado que sí? Perdona. Igual levanto un poco. O sea, igual... Pues yo no sé si te miro cada vez que te doy la mano para abajo. Vale. La segunda. La de música. Entonces proponemos... O sea, bueno, votamos ahí... ¿Votos a favor de la enmienda? Ya, pero... Pero la vas a cambiar. No, no, es tal y como está. Y luego haremos otra propuesta diferente. Votos a favor de la enmienda. Cinco. En contra. En contra. Seis. Vale. Ahora nosotros proponemos sustituir a Miguel Ángel por Inmaculada... Oye, perdón, a Jesús Mari por Inmaculada y que vaya Miguel Ángel e Inmaculada. ¿Os parece bien? ¿Tenéis algo que decir? Nosotros consideramos que debería ser alguien de Ullo, que es la lista más votada. Bueno, pues votar la AFA en contra, si no os parece bien. Votos a favor. ¿Ahora cómo queda? Que van al Consejo Escolar de la Escuela de Música. La... 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 La lectura rápida, por favor, Merea. No hay. Vamos a tratar de la enmienda de ellos de batallar a la Nama y a la lectura de la Nama. Que... Ah, vale. Y luego es como queda. La lectura. Digo, eh. Gracias. Sí, claro, forzamoslo, vale, a variar más. Voy ya. Si no, pero es muy difícil. Aquí. Vale, entonces sería que la escuela de música... Vale, entonces sería que la escuela de música... Esa. Vale, quedaría esta forma. Representante en la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, don Miguel Ángel Ruiz Langarica. En el Consejo Escolar del Colegio San Miguel, Carolina García Pellejero. En el Consejo Escolar del Colegio Ocelar, Miguel Ángel Ruiz Langarica. En el Consejo Escolar de la Escuela de Música, Miguel Ángel Ruiz Langarica e Inmaculada Iribarro y Nurrizola. En la Junta de Conservación de Arrazur y Ocoyen y de Ampliación de la Comarca, doña Paola Isa Barber. En las Juntas de Compensación de Sectores S10, S13, don Carlos Arrón y Troiola. En la Junta de Compensación de Cruz Blanca Industrial y Cruz Blanca Residencial, doña Paola Isa Barber. En la Federación de Municipios y Consejos, doña Paola Isa Barber. Ah, sí, que estaba en la... Iba, sí, sí, vale. Pero no has dicho que lo ibas a pensar. Eso, sí, sí, sí. De momento se deja con Erika, la de Cruz Blanca Industrial, y luego si la quiere bien y si no, pues... Vale, perfecto. Vale, sí. Perfecto. Vale, sí, pensaba que así posteriormente decísse. En la Federación de Municipios y Consejos, doña Paola Isa Barber. Y en la ORBE, los dos representantes designados o designadas por el Grupo Municipal de H. Viborco. En la ORBE, yo creo que solo va un representante de la ORBE. Pone dos. ¿Solo uno? Sí, hasta ahora era uno, el que iba, que era yo. Ah, pues uno. Entonces será... Bueno, si quieren ir dos, por a mí no hay problema, pero yo creo que hay que delegar la representación solo en uno. Bueno, que lo miren, si es uno o uno y si son dos, dos. Sí, ya está. Es uno. Yo creo que es uno, pero bueno. Vale. Por si es cambio. Votamos, ¿no? No sé. Vale, entonces... ¿Queréis decir algo sobre la propuesta resultante de todo esto? Bueno, no solo una cosa, que vamos a votar en contra, porque tenemos muchas quejas desde miembros del Consejo Escolar de Agustalar, miembros de la PIMA, y sobre el representante del Ayuntamiento en Agustalar, y no podemos votar a favor de esto. Erika. Bueno, que nos hemos alertado el orden. Sí, pero bueno, es igual. Lo del reglamento, pues hay veces, bueno, que se nos olvida. Bueno, que en este caso yo me voy a abstener, por lo dicho, antes de votar nada, tengo que consultar con el equipo mío que tengo detrás, pues eso, porque la propuesta difiere bastante de lo que se había presentado en un inicio. Vale. Paola, ¿quieres decir algo? Nosotros estamos de acuerdo, estábamos ya casi de acuerdo, no, estábamos de acuerdo con la propuesta inicial, pues ahora con esta, pues la hemos modificado, pues mejor. Sí, que yo sepa, que yo sepa, con las APIMAS no he tenido más que una vez un pequeño roce, sin más, hace mucho tiempo, sin más. No sé de dónde ha venido esta confirmación, y lo que ha dicho alguien por ahí en el público, que no estuve yo ayer en la Junta ya el colmo, que viene firmada por mí. La firmé ahí en el aire y se puso en el papel, el colmo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues votamos. Votos a favor de la propuesta. Seis votos en contra. Cuatro abstenciones. Vale. Venga, si os parece bien, pasamos al punto número siete. Dedicación exclusiva de la alcaldía. Vale. Bueno, pues se os ha presentado la propuesta de la alcaldía, eso. Perdona, Nerea, vamos a votar la dedicación exclusiva junto con la compensación económica, ¿no? Lo que queráis. Yo creo que es lo suyo, ya hablamos de todo. Es el documento, ya. Ya, pero bueno, al final, bueno, bien. También es verdad, pero... No, que ayer lo hablamos Nerea y yo, pero es hablar de la dedicación exclusiva, de la alcaldía, sin la asignación salarial, para luego tener que hablar de la asignación salarial en el siguiente punto del orden del día, pero bueno, vale. Igual podemos, sin ver la palabra, porque se me tiene en el debate las dos cosas, pero se van a votar de manera súper diferente en el siguiente punto, para hablar de las dietas. De acuerdo. Vamos a hablar ahora de las dietas. Vamos a hablar de... No, ahora de la dedicación exclusiva. Bueno, está claro, ¿no? Ya lo hemos hablado antes también. Sí, se propone la dedicación exclusiva de la alcaldía. Lo de ayer de Auzalá. No ha venido por el año. ¿Algo que decir tenéis? ¿Aplica? Auzalá. No, 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 estamos en el punto número 7. Bueno, pues bueno, viendo... Lógicamente todo trabajo tiene que ser remunerado y eso estamos todo el mundo de acuerdo. Según tenemos los datos de las últimas remuneraciones, alcaldía, si no es así, por favor, me corregís, ¿no? Que tenemos una... Teníamos así... Tenía una asignada... Una partida presupuestaria para salario de 39.250 euros. Creo que era así. Según los presupuestos. Creo que es más o menos. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es un salario... 41. Y ahora se propone una subida a 41.200, entiendo que son brutos, ¿no? Brutos, sí, brutos. Entonces, pues bueno, es una subida de unos 2.000 y pico euros. 2.000 euros, 2.950, ¿no? Para que no nos guieguemos. Entonces, pues bueno, yo creo que para una población como la de Orcoyen, con 4.000 habitantes, yo creo que con lo que había, con la partida de 3.039.250, es más, lo veo un salario, pues que está acorde a la responsabilidad, a la dedicación, a la implicación de las... Implicación no quiero decir la palabra, no es implicación. Es a la responsabilidad que el cargo como alcalde o alcaldesa conlleva. Yo creo que es un salario que está dentro de la media, pues de cualquier técnico, de cualquier director de recursos humanos, que es a lo que se podría equiparar lo que es la figura del alcalde, ¿no? De un gestor. Entonces, pues por mi parte, creo que con la partida que ya había consignada en su momento, pues creo que es suficiente. Yo no digo que haya que bajar ni nada de eso, porque al final el trabajo hay que reconocerlo. Pero bueno, subir no creo que... Hola. ¿Has terminado? Perdón, Alí. Sí, sí, sí. Ah. Bueno. Nosotros... Sí, después se intentó. Habla, habla si quieres. No, 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 habla. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Lo único que se ha planteado aquí de novedoso es la actualización salarial. ¿Cómo se calcula la actualización salarial? Que entiendo que todos los trabajadores y trabajadoras de este país y del planeta aspiran conforme va pasando el tiempo. Hay formas de actualización salarial. Una es el IPC. Pues en este caso, la propuesta que se hace, que se pone encima de la mesa, es la actualización salarial del 5% que se lleva actualizando desde el año 2015 al año 2019. Eso es lo que se propone aquí. Una actualización salarial. Que la actualización salarial se ha calculado en base a lo que se ha subido a trabajadores y trabajadoras municipales durante estos cuatro años. Entonces yo creo que no es nada... Me creo entender que no es nada desproporcionado. Una manera de actualización, yo creo que todo el mundo, la gente que está en el mundo sindical, la gente que estamos en las empresas, optamos por siempre una actualización, una subida salarial a través de los coeficientes X, en este caso no, se calcula a través del IPC, y en este caso es según la subida salarial estipulada para los trabajadores y trabajadoras municipales. Incluso cuando ha estado congelado, los salarios de los representantes políticos municipales han estado congelados. Incluso cuando se le retiró la paga extra a los trabajadores y trabajadoras municipales y funcionarios estatales y forales, también se le retiró la paga extra al alcalde que se está hablando. O sea que estamos para las malas, pero también estamos para las teóricamente actualizaciones positivas. O sea, aquí lo único que se plantea es un 5% de subida que se les ha aplicado a los trabajadores y trabajadoras municipales del Ayuntamiento de Orgoyen. Yo creo que no es nada descabellado. Esa es la única. En el salario neto, en este caso yo creo que va a suponer unos 50 euros mensuales. Brutos es algo más, como ha dicho Erika, son mil y pico dos mil euros, que le supondría más al Ayuntamiento, pero netos supondría unos, no sé si son 40 o 50 euros más de lo que está cobrando este alcalde ahora mismo. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda, solo quería decir una cosa antes de la enmienda, que creemos, por lo que el otro día se dijo en la reunión de la Federación de Municipios y Consejos de Navarra, que se supera la tabla salarial, porque el otro día hablaban de 40.000 euros en los municipios hasta 5.000 habitantes. Entonces, no sabemos si la información es correcta o no, pero es lo que dijeron en la reunión. Entonces, ponemos en duda de que este salario esté dentro de las tablas legales. Eso tendría que mirarlo. Bueno, además Intervención ha hecho un informe. Sí, Intervención ha hecho un informe. No ha detectado. De hecho, la subida que se plantea tampoco es que la haya planteado yo. O sea, ha sido un poco acorde con la subida salarial que se ha hecho a todos los trabajadores y trabajadoras y ha sido Intervención un poco la que ha hecho los números tejidos. Quiero decir que tampoco es que... ¿Las enmiendas? Sí, vas a leer las enmiendas. Al punto primero. ¿Son varias o...? Son varias, sí, son seis. Desempeñará el cargo con una dedicación parcial del 75% de la jornada el alcalde presidente Carlos Arrón y Froyola. Al punto segundo. Fijar el régimen de retribuciones teniendo en cuenta que se trata de importes brutos anuales y pagaderos en 14 mensualidades. 2.250 mensuales es un 2,5 el SMI que hacen la cantidad de 31.500 euros al año. Corresponderán al cargo de alcalde presidente. Al punto tercero. Fijar el siguiente régimen de dedicación mínima de 27,5 horas semanales durante el horario de lunes a viernes de 9 a 2 y media. Añadir al final del punto tercero. Que deberán ser justificadas mediante fichaje personal como el resto de personas asalariadas del ayuntamiento. Al punto quinto. Fijar el régimen de indemnizaciones y asistencias en 50 euros por asistencia a sesiones de órganos colegiados con un máximo de una dieta por día. Al punto sexto. El pago de estas cantidades se realizará a trimestre vencido distribuido en los siguientes conceptos. 80% de la cantidad en concepto de subvención al grupo municipal para los gastos del mismo en las condiciones que marca la ley municipal y el tribunal de cuentas. El 20% restante en concepto de dietas por asistencia a cada una de las concejalas. E.H. Vildo Orkoyen, el 26 de junio. ¿Queréis hacer una exposición general o una por una? Bueno, la votación se debe hacer una por una, entonces creemos que mejor una por una. Bueno, en cuanto al punto primero, bueno, consigamos que en Orkoyen el alcalde hoy día viene a las 9 de la mañana y se va a las 2 y media de la tarde, lo que son 5 horas y media al día, lo que hace que un total de 27 horas y media semanales, que no llega a las 36 horas y 40 minutos de las que hablan ellos mismos, por tanto consideramos que con un 75% de la jornada pues sería suficiente. ¿Algo? ¿Érica? Sí, bueno, al final yo ahí, el tema de los horarios, si es cierto que un alcalde no solo trabaja desde el despacho, al final se supone que cuando eres alcalde o alcaldesa pues estás 24 horas sobre 24 y el tema del presentismo, pues al final son figuras o son puestos que, bueno, echas muchas horas en el despacho pero también tienes que estar en reuniones fuera del despacho de la oficina y yo ahí no lo comparto por el simple proceso diario de lo que es la... Sí que es cierto, no sé si lo ponéis ahora o tal, que como todo trabajador habrá que fichar porque la normativa así nos lo dice, pero eso no creo que haya ningún problema en lo que son los fichajes. Bueno, yo sé, vamos a ver. Voy a intentar contestar un poco a todos de un viaje. No sé, que Cristina y tus compañeros, no sé, bueno, Caroliño también ha estado. Que vosotras dos no sepáis cómo funciona el Ayuntamiento de Orcoyen, pues me parece más o menos normal, pero tú veréis o que no conozcas cómo funciona el Ayuntamiento de Orcoyen, ni que se esté dudando de que si el alcalde viene a las nueve, a las ocho y media, se va a las dos y media, se va a las tres, cuando tú mismo me has llamado por teléfono a las cinco de la tarde, a las diez de la noche, o sea, como bien dice Erika, es que no son horas presenciales. Un alcalde, y en un pueblo de estas características hijas, es los 365 días del año o las 24 horas del día. Si alguien se piensa que este alcalde o cualquiera que se sienta aquí está por dinero, está muy equivocado. El tema de horario, ¿qué pasa si este alcalde tiene que fichar un día a las ocho y la tarde? ¿Se le van a reconocer las horas extras? ¿No? ¿Va a salir más caro? ¿Va a salir más barato? No, es que todas esas cosas, cuidado, ¿eh? Cuidado que tiene su repercusión. ¿Cómo va a fichar este alcalde un día a las nueve de la noche? Yo no tengo ningún problema, pero cuidado que las cosas tienen su repercusión. ¿Qué hago cuando Breiso, Erika, Miguel Ángel, mis compañeros, un vecino, me pare por la calle un día a las siete de la tarde? ¿Se le atiende, no se le atiende? Le dices, oye, no, mira, que es que mi jornada laboral se ha acabado a las tres de la tarde. O sea, eso no es real. Quien ha estado en una representación de estas características, eso no es real. Un día a la una a la mañana en fiestas, como dices, no, es que se me ha acabado la jornada laboral, pues me voy. O sea, eso no es real. O sea, un alcalde o alcaldesa es las 24 horas del día a los 365 días del año. O cuando me voy de vacaciones... ¿Alguien se ha preguntado los días que tiene este alcalde de vacaciones al año? Nadie se lo pregunta. Porque por aquí se ha dicho que el alcalde viene a las ocho y media o a las nueve de la mañana, cosa que no es cierto. A las nueve de la mañana, pero nadie se pregunta cuántos días de vacaciones ha tenido el año pasado. Ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. ¿Queréis que lo diga yo? Una media de 12, 13 días laborales de vacaciones. Y me diréis, ¿porque tú quieres? No, pues sí, porque yo quiero, pero porque tengo responsabilidad y soy alcalde de este pueblo. Pero eso nadie lo dice. Si alguien pretende que este alcalde un día a las siete de la tarde a alguien le pare por la calle o le llame por teléfono, sea concejal o vecino o vecina de este pueblo y no le coja el teléfono, está muy equivocado. ¿Se deben fichar esos ratos? ¿No se deben fichar? ¿Cómo se controlan? ¿Se van a cobrar? ¿No se van a cobrar? Vamos, es que esto es, se sale de cualquier lógica. Eso lo veo clarísimo. Quien ha propuesto esto no se ciña la realidad. Más cosas. Por alusiones, pues también has nombrado directamente a mí, no quieren intervenirme. A ver, la cantidad de horas que tienes que hacer al dejar de 36,40, según lo que vosotros proponéis, es mínima. Mínima. Y la tienes que justificar. Y es verdad que nunca vienes antes de las nueve de la mañana, Carlos. Y después de las dos y media es más difícil que estés en el ayuntamiento que difícil. Poner una reunión contigo a la tarde es imposible porque no quieres reunirte, imposible. Salvo la comisión de fiestas, no sé si habrá habido una o dos reuniones a la tarde en dos legislaturas que tengo yo conocimiento de este ayuntamiento. Una por ser concejal y otra por seguir la vida diaria municipal. Entonces, por supuesto que eres alcalde 24 horas al día, por supuesto. Pero es que algo también, serás alcalde, entre otras cosas, tú has dicho que no estás aquí por dinero. Porque quieres trabajar por los vecinos. El resto, también somos concejales 24 horas al día, también nos paran a la una de la mañana, también nos paran a las cinco de la tarde. Y no lo cobramos, ni queremos cobrarlo. Porque eso forma parte de ser concejal de este ayuntamiento, el trabajar por tus vecinos y vecinas. Entonces, y así lo pone luego, por supuesto que tendrás que ficharlo. Marca la ley para todos los asalariados de eso. Nos obliga como empresa a controlar el horario, la ley, de todos nuestros asalariados. Y si tienes que fichar a las nueve de la noche, pues como cuando un trabajador de una empresa externa tiene que fichar, hay establecidos maquinismos para cómo fichar. Geolocalización del móvil, lo que quieras. Claro que coges el teléfono, es que solo faltaría, te pagamos. Llevas el teléfono del alcalde, no es el tuyo particular, un teléfono que pagamos todos. Si quieres recordamos, no hace muchos años, cuando fiscalizamos las llamadas, el mayor número de llamadas era a partir de las nueve de la noche. No sé, un horario raro tiene nuestro alcalde. Vuelvo a insistir en lo que he dicho hasta ahora. Cuando haya una emergencia un sábado, un domingo, cuando me llame la policía foral para recoger un perro, cuando haya un accidente, cuando haya una emergencia, cuando haya fiestas, cuando haya... Es que yo creo que no os teñís a la realidad. El 95% de los días está este alcalde aquí antes de las nueve de la mañana. Si os parece, vamos a votar el punto número uno de la enmienda, o la enmienda número uno de toda la batería de enmiendas que habéis propuesto con este tema. ¿Votos a favor de la enmienda número uno? Cuatro. ¿Votos en contra? Seis. ¿Abstenciones? Una. La dos, por favor. Fijar el régimen de retribuciones teniendo en cuenta que se trata de impuestos brutos anuales pagaderos en 14 mensualidades, 2.250 mensuales, que es un 2,5 lsmi, que hacen la cantidad de 31.500 al año, que corresponderán al cargo del alcalde presidente. Bueno, para esta cifra hemos tenido en cuenta un poco los salarios de poblaciones limítrofes. Berriozar se cobra 27.500 euros al mes, en Burlada 31.500, son poblaciones muchísimo mayores. Villaba es algo más, pero como decimos son poblaciones muchísimo mayores. Creemos que en una población de 4.000 habitantes, como es Orcoyen, 31.500 euros está muy bien. Como hemos hablado, dudamos de que, porque el tope que nos dijeron el otro día en la reunión son 40.000 euros, para poblaciones de 5.000 habitantes, y nos parece muy sorprendente, pues que, bueno, pues eso, ¿no? Vamos al tope máximo de salario y vamos al mínimo de la jornada laboral. ¿Algo que decir, Erika? Pues, estoy pensando, porque al ser la enmienda tan... Vale, pues pasamos a... Luego si quieres te voy para atrás, ¿vale? Vale. Paola, ¿tienes algo que decir? Nuestros tampoco. Yo creo que está todo más que dicho. Yo ya no voy a volver a insistir más en el tema. ¿Erika? Bueno, Erika le plantea, se plantea una enmienda con una reducción de no sé qué porcentaje. Yo ahora mismo necesito un tiempo para analizar, es que no... Pues, si os parece, votamos. Venga, votos a favor de la enmienda número 2. Votos en contra. Extenciones. Erika, vale. A la 3. Bueno, creo que el punto tercero lo podemos retirar, solo la pueden pedir también a la cuarta, puesto que el punto tercero era si... Vale. Si había una dedicación especial. Entonces pasamos de la 3 a la 4, ¿os parece? Venga, pues la 4. Añadir al final del punto tercero, que deberán ser justificadas mediante fichaje personal como el resto de personas asalariadas del ayuntamiento. ¿Algo que decir? Bueno, solo recordar que la legislación actual obliga a todas las empresas, con lo cual a este ayuntamiento también, a que justifique las horas de sus trabajadores asalariados. Carlos hablaba, obviamente, y es cierto, que muchas de sus horas son fuera de su jornada laboral, pero eso es lo mismo que pasa con un gerente de una empresa, con un director de recursos humanos, con un ingeniero, un comercial, con muchísimos trabajos hoy día, y todas esas personas están obligadas a fichaje. Hay muchísimos métodos para fichar fuera, como bien ha comentado Breso, existe el geolocalizador en los móviles de empresa. En mi empresa, por ejemplo, se están cambiando todos los móviles para ponerlos, porque somos una empresa donde muy poca gente estamos en la oficina, la mayoría de la gente está fuera, y aún así deben justificar sus horas. Lo de cobrar horas extras, pues en cualquier empresa hay trabajadores que cobran horas extras, porque tienen una jornada laboral de 7 a 3 de la tarde, y hay trabajadores, como muchísimos, como muchísimas empresas, y supongo que los aquí presentes sabrán, que cuando tu jornada laboral es flexible, no cobras horas extras, porque no hay horas extras dentro de tu salario, está incluido el coger y tener que ir, pues un día a las 10 de la noche, otro día a las 9 de la mañana, y días, pues que igual no vienes porque no tienes trabajo. Entonces, eso es así en la mayoría de los trabajos hoy día en cualquier empresa. Y la ley hoy día obliga a que todos los asalariados estén, justifiquen sus horas. Cuando hablas de un sistema de geolocalizador, y cuando alguien está trabajando en casa, por ejemplo, ¿cómo se justifica? O sea, el móvil está diciendo que estoy en mi casa, y ¿qué tengo que decir? ¿Esas dos horas que he estado trabajando en casa, están en mi casa? ¿Cómo va eso? Sí, tú fichas, cuando empiezas a trabajar, fichas en el móvil o en el ordenador, y luego cuando acabas, desfichas. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? No, más que nada, porque si no está la edición de fichajes, nos puede caer una multa. Yo si hay un sistema fiable y que se pueda de alguna manera... Bueno, esto, vamos, bueno, no quiero decir nada, pero bueno, vosotros veréis. Como bien dice Vika, nos puede caer una multa. Sí, pero cuando se estipula, otra duda que yo tengo, cuando se estipula una jornada mínima, o no se estipula jornada, o se estipula una jornada mínima, porque la jornada mínima estará para algo. Te quiero decir que a partir de esa jornada mínima, ¿qué pasa? Es indiferente. Luego tú tienes la capacidad de autorregular el monto de horas. Vale. O sea, que puede ser que un día trabajes 10 horas y el otro día tengas que trabajar 4. Eso es. Vale, vale. Tú tienes que trabajar al mes. Mientras, mientras... Bueno, estamos hablando de una jornada mínima, nadie está hablando de una jornada máxima. Me refiero, obviamente, un alcalde deberá estar un mínimo de horas en el ayuntamiento para que los vecinos que quieran hablar con él deberán estar en casa, deberá estar aquí. O no, si tengo una reunión en Pamplona que dura 3 horas, o un martes a las 11 de la mañana, pues no puedo estar 2 y 3 a la vez. Claro, obviamente, eso, obviamente, pero bueno, entonces habrá que poner en conocimiento a los vecinos que el alcalde ese día, a esa hora, no será. Claro. Bueno, si hay un sistema, yo no tengo ningún problema, si hay un sistema que sea factible de control, yo no tengo ningún problema en fichar, todo lo contrario. Todo lo contrario. No es por control, Carlos, es por el tema que... Lo dirás tú. Yo digo que es por cumplir la legislación, o sea, buscar la fórmula mejor. Que no pasa nada. Que sea sencilla, que sea práctica. Yo estoy muy tranquilo, ¿eh? No, no, pero te dicen que es por control. Yo no lo percibo por control, es porque hay una normativa que entró, creo que en Vigo, por el 12 de mayo, y tenemos que cumplirla, porque... No tengo ningún problema. Nos exponemos a... Porque todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento ya llevan fichando muchísimo tiempo. A mí cuando me llamen un día y esté una hora al teléfono, un martes a las 8 de la tarde, le daré un botónico y la pagaré cuando se me va a pagar. La mitad de los días se te olvidará. Hombre, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Como se nos olvida el resto. No, no, pero bueno, pues si queremos controlar así, pues así lo tendremos que hacer. No es control, es una manera, pues eso, de... Sí, 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 no, que yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. El sistema es bajo la mitad. Vale. ¿Estábamos en qué punto? En el 4, ¿no? En el 4. Votar la enmienda. Pero yo le añadiría si existe un control, un sistema de control operativo fiable y añadirle alguna coletilla de esa manera porque, como comprenderás, no voy a estar viniendo a fichar cada tres minutos. No, no, Carlos, no hay ningún problema. Nosotros, la aplicación funciona estupendamente, la que tenemos, luego que la paso, funciona estupendamente. Ningún problema. Funciona. ¿Nos parece a todos bien? Sí. A ver, ¿qué os parece? Sí, sí, estoy seguro. Esto. Que deberán ser justificadas mediante fichaje personal, como el resto de personas y salariadas del ayuntamiento, siempre que exista un sistema a distancia con el que fichar. Y eso, así. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Vale. Ok. Pues en el 4, unanimidad. Vale. El 5, por favor. Fijar el régimen de indemnizaciones y asistencias en 50 euros por asistencia a sesiones de órganos colegiados con un máximo de una dieta por día. Está claro. ¿Algo que decir? ¿Qué es enmienda? Dice Diego Perú. Yo creo que es el calor. Yo mantendría las indemnizaciones por asistencia tal y como se venían percibiendo en la legislatura pasada y reduciría la de la Junta de Gobierno a igual que se trata como si fuera un pleno o una comisión. Creo que eran brutos, seríamos 100 euros, ¿no? Eran el año pasado. 85. 88. Ahora eran 85. 88. 88. Pues eso, yo mantendría las retribuciones del año de la legislatura pasada. ¿Algo que decir, Paola? Nosotros tampoco. Pasamos a votar, si os parece. ¿Votos a favor de la enmienda? 4. 5. ¿Votos en contra? 6. ¿Astenciones ahí, no? Vale. ¿Quieres que votemos lo que has propuesto tú? No, va a salir que no. Ya. ¿Para qué? En el punto número... Ya, bueno, ya. En el punto número... ¿Para qué? En el punto número 6. El pago de estas cantidades se realizará a trimestre vencido distribuido en los siguientes conceptos. 80% de la cantidad en concepto de subvención al grupo municipal para los gastos del mismo en las condiciones que marca la ley municipal y el Tribunal de Cuentas. El 20% restante en concepto de dieta por asistencia a cada una de las concejalas. Cristina, ¿quieres decir algo? Bueno, solo decir que nos parece que así está más claro a qué se destina este dinero y luego que nos parece que una de las ventajas que tiene es que las cantidades que sean como subvención al grupo municipal, si no se emplean para alguno de los fines que establece la ley y que el Tribunal de Cuentas fiscaliza, pues el ayuntamiento puede requerir que se devuelvan esas cantidades, con lo cual sería un dinero que nuestro ayuntamiento podría... Volver a ti. ¿Algo que decir? Necesito por favor la hoja. El último punto. Gracias. Hola. ¿Quieres decir algo? Sí. Al final la dieta que se percibe es por asistencia personal. Entonces hay empresas que pueden decidir el que si tú sales del trabajo te pueden descontar el salario. Eso es una dieta, una compensación a la persona, no al grupo municipal. Entonces, y luego el que se justifique en qué se emplea ese salario o esa dieta, pues eso es cuestión de cada persona o cada grupo, que después cada uno pueda donarlo a la asociación que quiera o hacer con él lo que viene. En eso no estoy de acuerdo. Vale, pues si os parece, votamos. ¿Votos a favor de la enmienda número 6? ¿Cuatro? ¿Votos en contra? ¿Tú, Erika, has votado en contra? Sí. Perdona, ¿eh? Vale. Entonces hay que votar ahora... Un punto que hay que sumar los tres, que igual ha sido un lapsus, o sea, ha sido un... Vamos, para que quede claro y luego no haya malas interpretaciones y demás, en el punto quinto habla de fijar las siguientes indemnizaciones y asistencias. Esto es para los concejales, entiendo que por parte de la alcaldía ya está sucedido con el tema del salario, ¿no? Por ley no se puede cobrar dietas por asistencia cuando tienes una dedicación exclusiva. Igual, pues para que quede claro, va a añadir la coletía, pues que será asignación a los corporativos, a los concejales y concejalas. A las personas que tengan dedicación parcial o exclusiva no pueden cobrar dietas por asistencia. Entonces, ¿votamos en el punto número siete, entonces? Sí. Sobre la dedicación exclusiva de alcaldía. Vale. ¿Votos a favor del punto número siete? Sí. Seis. ¿Votos en contra? Cuatro. ¿Abstenciones? ¿O no? Vale. El ocho. Compensación, asistencia a concejales y compensación alcalde. ¿Y las ha votado? ¿Era en el siete y ocho los otros? ¿Ah, sí? Ya está. O hay más compensación. ¿Está todo, entonces? Bueno, ahora hemos dicho que hacerlo en dos veces, por eso la dedicación exclusiva y ahora las retribuciones, ¿no? O sea, no sé si habrá diferente dedicación exclusiva y luego... Pero ahora era el punto quinto. Sí, pero bueno, lo volvemos a votar si queréis y ya está, por ratificarlo. A ver, Jesús Mari, ¿qué decía? Yo quisiera pedir un receso en este punto debido a todo lo que se ha hablado en los puntos anteriores para consultar con mi grupo unas... Vale, ¿qué hora es? Once. Once. Venga, un receso de cinco minutos. Ahora es once y cinco aquí. Bueno, si os parece, ¿continuamos? Estamos en la compensación. En la compensación, la asistencia concejal es compensación de la alcaldía. ¿Qué tenemos ahí? Sí, lo que hemos estado hablando se propone... Sí, los cien euros por asistencia a plenos y comisiones, los ciento cincuenta a la Junta de Gobierno. Y lo de la asignación también al alcalde, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ya está votada, sí. ¿Seguro ahora? Sí. Bueno, pues por ratificarlo si queréis. Por ratificar, sí. ¿Algo que decir? Bueno, pues decir lo mismo que eso, que se mantenga lo que se venía cobrando, que se venía recibiendo por asistencia en la legislatura pasada y que la Junta de Gobierno no supere lo que se cobra por pleno. ¿Ahora? Bueno, yo, antes de que hable esto un poquito, yo, justificar un poco por qué, ¿no? Lo de la Junta de Gobierno local entendemos que es una responsabilidad superior que admiten los concejales y concejales que van a formar parte de la Junta de Gobierno. La actualización un poco de las dietas por asistencia me parecía más o menos normal. Hasta ahora eran ochenta y ocho y pico y, bueno, la subida no me parecía abusiva o escandalosa. Y, bueno, pues estaba un poco justificado. Y lo de la compensación del alcalde, pues ya lo explicaba antes. Al final no deja de ser una actualización salarial en base a lo que han cobrado los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento del Coyen. No tengo mucho más que decir. Yo creo que hoy sí que le hemos dicho casi todo. Yo quería poner sobre la mesa dos temas. Uno ya lo habíamos venido llevando en la anterior legislatura, que era que para cobrar una asignación a las sesiones que tenemos se esté en la sesión el cien por cien de la sesión. O sea, si empieza a las nueve, de nueve hasta que acabe, hasta que el alcalde levante la sesión. Ya lo hicimos la anterior. Hay que volverlo a acordar si es así. Y la segunda sería, visto que en algún punto anterior se ha dado el tema de que si, en este caso ha sido por, si hubiera un recurso en el punto cuatro, habría un pleno extraordinario. Yo quería poner sobre la mesa todas aquellas sesiones que no superen la media hora de tiempo que se cobrase la mitad. No ponía ojo sobre la mesa si tenéis otras propuestas, o os parece bien, o os parece mal, o... ¿Queréis decir alguna cosita? Digo, por ir votando propuestas, porque Erika ha hecho una propuesta, ahora Jesús Mario está haciendo otra. ¿Queréis decir alguna cosita? No, votamos, no, votamos las propuestas. Y luego hablas, o quieres proponer tu... Sí, no, no, yo quiero algo que ha dicho Jesús Mario y que no estoy de acuerdo. O sea, hay una cosa, en la primera, concretamente, que dices el 100%, siempre y cuando no sea por una emergencia, por ejemplo, como puede ser una llamada de casa que te ha pasado cualquier cosa, en fin, un tipo de exceso, o que tienes que asistir a un médico que no tenías tú previsto ese día de pleno, que... Eso lo estamos haciendo ahora ya, ¿eh? No, pero estás diciendo el 100%. Sí, 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 que ya lo estamos haciendo ahora, que no se hacía eso en esta legislatura. O sea, la pasada, ¿verdad? Es decir, lo que no sé, se debe asistir al 100%, siempre y cuando sea posible. Si por fuerza mayor no se puede, pues no se puede. Y no cobras y ya está, no pasa nada. No, 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 no. No, 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 no voy a ir yo, no voy a ir yo. ¿Quién tanto de haces? Perdona que era un desigual de parroca, ¿eh? No sé. Si no, ¿quién valora que es imprescindible no cambiarlo? Que claro, si un hijo se te pone malo, y si en el trabajo ese día tienes una reunión mucho más importante para el funcionamiento de la empresa, easy, easy, pues para que no haya easy, eso te han dicho el simulario. Estás al 100% de la reunión, cobras, no estás, no cobras. No, pero no, vamos a ver. Si tienes una cita médica un día, la puedes cambiar. La puedes cambiar, como cambiamos todos un montón de citas y citas. ¿Y si tienes una llamada de trabajo que tienes que salir? A ver, pero eso es a visita del doctor, no andones. No, no, el salir a ir al trabajo. Pues si tendrás que ir al trabajo, pues no cobras. Por eso hay que ponerlo a las tardes, es el mismo que no puede dejar el trabajo y no viene. Claro, pues vamos a poner a las tardes, que es lo que se estaba haciendo. Ese punto es el que se estaba haciendo en esta última legislatura. Sí, porque estás, cobras. Tienes que ir por lo que sea, no cobras. Paga por venir a la reunión integral. Si no estás, no cobras. Si os parece, votamos primero la propuesta de Erika. Y un segundo Carlos por año, por completo, de Jesús Mari, que vayamos haciendo hasta ahora, de hace un montón de veces, como en contra, porque entiendo que porque yo he incluido en una leyenda más concreta, y que solo se cobre una dieta por día. Pero no se puede poner. Sí, eso también estaba en la anterior. Eso está, porque si coincidían sesiones de otra cosa. Si se tiene dos millones distintas, tú cobras por uno. Eso también. De acuerdo. Sí, habría que... Eso también ya lo estamos haciendo ahora. Eso ya lo hacíamos a vosotros. Quedé por escrito y así. Sí. Bueno, por la última vez hubo que devolver dinero porque no estaba claro, que sí, no sé qué, pues que quede ya claro. Bueno. Claro sí lo que pasa. Fue una equivocación que hubo ya no sé. Se pagó. ¿Cuál era, Erika, perdona, cuál era tu propuesta? Mantenerlos, mantener que la Junta de Gobierno sea lo mismo que usted. Venga, pues votos a favor de la propuesta de Erika. Cinco. Votos en contra. Seis. Ahora votamos en su conjunto la propuesta de Jesús Mari. Has dicho las dos, ¿no? Sí. La otra la has dicho. La del cien por cien de estar asistiendo a la sesión y si la sesión es de menos de media hora, que se cobre la mitad. Queda claro. O de una hora, ¿eh? Porque, o sea, cien euros por una hora por lo menos media hora, minuto y medio el otro día salió a setenta y cinco euros. Venga, pues la propuesta que hace Jesús Mari, o sea, que está en tres partes, ¿no? La asistencia del cien por cien, la media, lo que dure menos de media hora, el cincuenta por cien, y las dos reuniones el mismo día, solo se cobra una. ¿Todos de acuerdo? Lo que se añade este año, esta legislatura es lo de la media hora. Sí. ¿Vale? Cuando nosotros lo manteníamos. ¿Vale? Bien. Y ahora una personal. Como he venido haciendo las legislaturas anteriores, yo renuncio a cualquier asignación que haya por todos los, en los estamentos a los que se me haya convocado. O sea que, conste que yo no renuncio. Jesús Mari no va a cobrar, vamos. Vale, entonces ahora pasamos a votar. ¿O queréis decir algo sobre el punto propuesto del 8? Erika. No, te daría. Te daría como... Sí, ratificar lo que ya hemos hablado antes y lo que eso. Paola. Nosotros ya lo hemos hecho. Si quieres decir. Bueno, nosotros suponemos, nos parece que el aumento de las dietas es excesivo, nos comprometimos a ser austeros y nos parece que, en cambio, el pacto del actual equipo de gobierno de Navarra, yo y yo, pues nos va a costar acabar costando dinero a los vecinos y más ni menos que los 15.750 euros que se han aprobado, perdón, no hemos aprobado, se han aprobado. Pues bueno, y que me parece que es pues eso, que la mordida que vamos a pagar todos porque alguien siga sentado en el sillón. Y luego nos gustaría que nos justificara a ver por qué se cobra más en la Junta de Gobierno que incluso en el Pleno y que en el resto de las comisiones, cuando hemos estado mirando todos los pueblos alrededor, en Berriazar y en Elizondo, se cobra lo mismo y en el resto, Barañá, Emburlada, Villaba, se cobra menos que en cualquier otra comisión y que en el Pleno. Entonces, no lo podemos entender por qué se va a cobrar más. Ya lo he dicho. Si lo voy a volver a repetir porque entiendo que los concejales y concejales que están en la Junta de Gobierno tienen más responsabilidad que un concejal y concejal que asistió en Pleno. Ese es el argumento. Un segundo, señor alcalde, por aclarar una cosa. Navarra Suma no forma la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno será huyillo. Nosotros somos un partido que no estamos dentro de la Comisión. ¿Cómo que no? Sí, sí, los tenientes de la Comisión de Gobierno confirmamos todos. En ese caso estamos... No, vais a poner una cosa donde se incluís a Echevindo y al PSN. Yo no sé si no te enteras de los papás. ¿Cómo que no? La Junta de Gobierno es el alcalde y vosotros dos es de sus marcas. Increíble. ¿Cómo es? Increíble. Ah, bueno, bien. Vale, vale, vale. No solo eso, sino que te vas a pasar 50.000 euros más, mínimo al menos. Vale, vale, vale. Por estar en esa reunión. Es que me refería yo a otra cosa. No me refería a la Comisión de Gobierno como Comisión de Gobierno, sino a que no formamos parte del Gobierno. Bueno, ¿estás en la Junta de Gobierno? Bueno, ¿estás en la Junta de Gobierno? Ya no puede, ¿eh, Miguel? ¿Que ahora habéis hecho una Junta de Gobierno? ¿Para vosotros cuatro? ¿Aquí? 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 No, las mismas que tienen la centena de delito. ¿Aquí? 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 Seis votos en contra. Cinco. Vale. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Si alguna vez he podido expresarme de mala manera o he podido molestar a alguien, pido disculpas. Y hasta el próximo día, que entiendo será el día 4, que haremos comisión. No, aquí no hay robos y preguntas. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Se levanta la sesión. No te preocupes.